Estos son algunos de los hit número uno que la gente solía escuchar en la radio a través de la historia. Eran hit número uno el 3 de mayo. The First Time Ever I Saw Your Face Roberta Flack 1972 I Love Rock and Roll Joan Jett and the Blackhearts 1982 Jump Criss Cross 1992 Foolish Ashanti 2002 Somebody That I Used To Know Gautier Featuring Kimbra 2012 Si te agrada el contenido de este canal, compártelo y dale un me gusta. Activa la campanita y suscríbete para estar al tanto de nuevos episodios. Nos vemos en la próxima entrega. Este fue un programa para música y vida de Carlos M. Criado por Rune KM Productions.